Las palabras del presidente de la región Lima, Javier Alvarado, quien ha destacado el incentivo económico que brindó el gobierno central por la ejecución del presupuesto. La palabra de la ministra de salud, señora Midori de Havich. Que rodea los 60 millones de soles. Vamos a escuchar las palabras ahora de la ministra de salud, Midori de Havich. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¡Bien! ¿Felices? ¡Sí! ¡Felices todos! Nosotros también muy felices de estar aquí acompañando al presidente de la república, a los ministros, a nuestro presidente regional, a nuestras distinguidísimas alcaldesas, a todos los que nos acompañan aquí en el estrado. Felices de ver que con el esfuerzo de los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, sí podemos hacer la diferencia. Y estamos haciendo la diferencia porque trabajamos juntos, trabajamos eficientemente, trabajamos con transparencia. Y quiero felicitar al presidente regional, a nuestras alcaldesas y a través de ellas, a los alcaldes y alcaldesas de toda la región, por el trabajo del día a día en mejorar la condición de vida de todos ustedes. Y de todo el Perú, en todo el Perú, alcaldes, presidentes regionales, autoridades y funcionarios, en este gobierno trabajan arduamente para vivir el cambio. El cambio hacia una vida con mejor calidad, con una mejor protección de nuestros niños, para erradicar la desnutrición crónica infantil, pero con ustedes, porque no es el gobierno que hace estos cambios, son las familias, son las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Ellas son las principales, son los principales actores, ustedes, su familia, sus comunidades, que hacen el cambio en la salud de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, de nuestros trabajadores. A quien saludo el día de hoy, muchos padres veo, entre ustedes, un saludo del día del padre para todos. Pero la salud no es solo cuidar y tratar la enfermedad. Sabemos todos que la salud es hábitos saludables, por eso este gobierno está preocupado en que los niños coman alimentos saludables. Y ustedes, amas de casa, padres, madres, son las que nos van a ayudar para que en la escuela los niños coman saludable, que hagan ejercicio, que tengan actividad física, cuidar a nuestros adultos mayores, porque en realidad lo que queremos es una población sana. Y el sistema de salud tiene que organizarse para mantener a la población sana. Por supuesto, tratar y curar cuando nos toca enfermarnos, pero sobre todo mantenernos sanos. También es muy importante que cuando tengamos un episodio de enfermedad lamentable, la falta de recursos económicos no sea un problema. Por eso es que este gobierno está empeñado en seguir protegiendo y haciendo que cada vez más la atención gratuita de alta complejidad sea gratuita, gratuita para todos. Porque la salud es un derecho, es un derecho y también es un deber. En esas líneas vamos a trabajar fuertemente con el presidente regional para pensar no solamente en el hospital, sino en toda la red de salud de las provincias, que tengan ustedes acceso a médicos, a equipos de salud, que los puedan atender más cercanamente en sus hogares, que trabajen con ustedes, sus entornos saludables, para poder decir que la región Lima tiene un sistema de salud que funciona, que es eficiente y sobre todo equitativo. Vivamos juntos este cambio que hará una importancia muy grande en nuestros niños y las siguientes generaciones. Muchas gracias por recibirnos, regresaremos muy pronto a celebrar con ustedes la inauguración de este establecimiento. Un saludo a los padres, engríanlos este domingo. Mucho gusto. Chao, un cariño. Las palabras de la ministra de Salud, Midori de Avich.